Interrumpen el embarazo de una adolescente de 12 años que fue violada por su propio padre biológico. La menor tenía 14 semanas de gestación. Lo otro grave es que la hermana de esta adolescente también fue víctima de su padre. Es más, tiene un hijo para su progenitor. El hecho ocurrió en el municipio de Aiquile. La adolescente de 12 años está embarazada de 14 semanas, producto de una violación. El autor sería el mismo padre, quien al enterarse de su gestación, escapó de su domicilio. La Defensoría de la Niñez y la Defensoría del Pueblo lograron una autorización legal del juez para la interrupción del embarazo, ya que la menor es de escasos recursos. Está con 14 semanas de gestación. Ya se han hecho todas las diligencias pertinentes con la referencia del centro de salud de segundo nivel y ha sido ingresada al tercer nivel para que se proceda en el marco de la sentencia constitucional con la interrupción legal del embarazo. Se le ha hecho también el acompañamiento al IDIF porque ya contaba con un requerimiento de médico forense para ser valorada y todo el acompañamiento también cuando se le ha trasladado con la referencia a un tercer nivel. Él se ha acompañado con la psicóloga, todo el proceso de internación, como les digo, ella ya está internada, ha iniciado ya el proceso de interrupción legal del embarazo. El sujeto acusado de violación, su propio padre, quien sería incidente en delitos de violación y constantemente amenazaba a la víctima y sus seis hermanos, además de la madre, fue una de sus hermanas mayores quien denunció el hecho y pidió ayuda a las autoridades. La adolescente ya está internada para la interrupción del embarazo. Es un caso que estremece definitivamente. Vamos a seguir hablando del mismo en contacto con Limber Sánchez en nuestra unidad móvil a propósito de cómo hay diferentes instituciones que ya han asumido acciones para llevar adelante no solo la investigación, sino el proceso de este caso. Limber, buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos en la Defensoría de la Niñez del municipio de Cercado precisamente para ampliar más información sobre este tema ocurrido en el municipio de Aiquile donde lamentablemente en el seno familiar un padre habría violado de dos hermanas en diferentes oportunidades en el transcurrir los años y lamentablemente a ambas ha embarazado y actualmente estaría prófugo. La Defensoría está coadyuvando con esta investigación. Precisamente se está trabajando en el tema de la interrupción de este embarazo de una adolescente de 12 años que sería su última víctima. Estamos con la doctora Cintia Prado, directora de la Defensoría de la Niñez. Coméntenos, doctora, hasta dónde se ha avanzado en esta investigación. Muy buenas tardes, sí. Bueno, se está procediendo conforme señala la sentencia constitucional 206-2014 a la interrupción legal del embarazo. Se está proveyendo todos los elementos que necesita el adolescente para proceder a este procedimiento médico dentro de todas las normas de seguridad y siempre velando porque su salud esté totalmente resguardada. Ahora, ¿y cómo se encuentra emocionalmente tomando en cuenta que es todo un abordaje el que han tenido que realizar para llegar a este extremo? Así es. La Defensoría de la Niñez de Cercado ha realizado sus intervenciones sociales, psicológicas, pero principalmente el acompañamiento que amerita este procedimiento tan especial que vamos a realizar y siempre en cumplimiento a la legalidad. Es un tema bastante delicado, pero nosotros estamos, como nos ha solicitado la Defensoría del Valle Alto, coadyuvando en todo lo que sea necesario. Doctora, los antecedentes son graves por las circunstancias que han ido pasando en el transcurrir de los años. ¿Cómo se da? ¿El padre actualmente está prófugo, el autor? Bueno, en el presente todavía no conocemos su paradero. Se está incidiendo en esa situación. Sin embargo, habiéndose recién iniciado las investigaciones, estamos siempre a la espera del resultado de las mismas. Doctora, ¿la hija mayor también ha sido la primera víctima? Justamente, seguramente la investigación nos va a dar con mayor solidez elementos para establecer esta situación o cualquier otra situación también que llegue a empeorar la situación legal del denunciado. Ahora, ¿el tema de los operadores de justicia también estaría en juego? ¿Ya van a ser investigados? Sí, bueno, nosotros estamos recién iniciando esta investigación, coadyuvando en la misma. Y en el momento que tengamos mayores elementos para establecer estos extremos, también vamos a informar con la premura necesaria las autoridades directoras de la investigación. Doctora, doctora, muchas gracias. Es el informe que presta la Defensoría de la Niñez en todos los abordajes psicológicos que está realizando a la última víctima de 12 años, en este caso que tiene 14 semanas de gestación y que está siendo interrumpido por su condición de menor de edad. La hermana mayor, que era la primera víctima, está coadyuvando también con las investigaciones. Ella, al enterarse, habría intervenido en este caso y ha formalizado denuncia por segunda vez contra el mismo autor, que sería el padre execluso de la cárcel, precisamente por el delito de violación. Serían parte de los datos dentro del marco de este proceso de investigación que varias instituciones están interviniendo, que varias instituciones están interviniendo a raíz de una orden judicial también que existe para la interrupción de este embarazo.